La Generalitat regulará la formación y las condiciones exigibles para el desempeño de la función de socorrista en piscinas de uso colectivo y en parques acuáticos de la comunidad valenciana, según se ha puesto de manifiesto en el transcurso de la Comisión de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas, Actividades Socioculturales y Establecimientos Públicos. El director de la agencia, José María Ángel, ha destacado que esta es la primera ocasión que desde la Generalitat se impulsa la regulación del contenido formativo para el ejercicio de esta actividad, al entender que existía un vacío legal de necesaria cobertura, dado los datos de las incidencias, personas heridas y fallecidas habidos durante los últimos años. La norma unifica los requisitos para ejercer la función de socorrista acuático en piscinas de uso colectivo y parques acuáticos y considera que se ha de tener una titulación académica, un certificado de profesionalidad o haber superado unos cursos formativos acreditados por la Generalitat. Para tal fin, se prevé la creación de una comisión de valoración que acreditará los cursos y que estará conformada por el personal de la Dirección General para la Agencia y las Consellerías competentes en Deporte, Sanidad y de Labora. También regulará el procedimiento de autorización de los cursos y de su actualización de la formación. El diario oficial de la Generalitat Valenciana ha publicado para información pública el borrador del proyecto de decreto. Siguiendo el procedimiento, se inicia un periodo de consulta durante un plazo de 15 días, a contar a partir del pasado martes para realizar las alegaciones, sugerencias u observaciones oportunas.